¡Suscríbete al canal! Es una ropa de Zamasu personalizada, como estáis viendo en la tienda. Es una auténtica pasada. Yo estoy disfrutando muchísimo con esta ropa, aunque prefiero la de las tropas del orgullo personalizada, que me gusta más. Pero esta es una auténtica pasada. Bien, gente. Misión especial que podéis conseguir. Está hasta el día 11 de septiembre a las 10. Podéis conseguir diseños, que son pantallas de carga, llaves de personalización de personaje y mascotas TC. Además, si completáis y llegáis a X puntuación, os van a dar medallas TP e ilustraciones. No hay nada más en este evento así especial que digamos. Nos pueden dar ilustraciones y pantallas de carga. Mira, nosotros vamos a jugarlo y vamos a ver si hay alguna sala disponible donde quieren que entremos y, no sé, echamos una partidita y jugamos un ratito. Bueno, pues bueno, a ver qué tal este evento. Bien, gente. Pues hemos conseguido entrar en una sala. Además, hemos conseguido entrar bastante rápido a la sala. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a... a luchar con el traje de Zamasu personalizado. Que yo le he personalizado un pelín porque le he puesto las muñequeras de... Guon San. Pero bueno, vamos con nuestro personaje. Vamos a esperar a los demás y vamos a hacer esta misión de Rose o no Rose. ¿Vale? Vamos a ver qué tal, cómo es esta misión que no he hecho y que quiero hacer con todos ustedes. Pantalla de carga de Cali Caulifla. Bastante interesante. Ya sé que el Xenoverse 2 está muriendo, pero si le dais al botón de like sería espectacular. Y vienen muchísimas cosas del Sparking y muchísimas cosas bastante interesantes que vamos a revivir aquí... Todos juntos, por así decirlo, en el canal. ¿No? Rose o no Rose. Esa es la cuestión. Vale, pues yo lo que voy a hacer es cargar el Ki, creo. Creo, ¿eh? Que lo primero que voy a hacer es cargar el Ki. Ponerme en modo bestia. Bueno, son cinco minutos. Podemos aguantarlo, ¿eh? Creo que podemos aguantarlo. Vale, lo primero es bestia. ¡Guau! Madre mía, el personaje está cheto, ¿eh? Primero el bestia. Luego medita Sao. Mate cura Sao la medita Sao. Y ahora recargamos el Ki para arriba. Vale, y voy a darle rugidos gigantescos hasta el final. Tiene muchísima resistencia, ¿eh? Por lo que veo. Muchísima resistencia, Dios. ¿Cómo tiene tanta resistencia este hombre? ¡Guau! Muchísima resistencia, ¿eh? Muchísima. No sé, alucina un poco, ¿eh? La verdad. Alucina un poco con la resistencia que tiene este hombre. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirar el rugidos gigantescos. Aquí lo importante es hacer puntos, ¿eh, gente? Lo importante es hacer puntitos. Hacer puntitos es lo importante. Yo, por ejemplo, no estoy dando en nada. Pero bueno, vamos para arriba. Con nuestro Ki. Vale. Vale, estoy dando bastante, ¿eh? ¡Uh! Se transforma. No lo sabía yo eso. ¡Guau! ¡Black Goku! Me ha quitado un poquito de vidilla, ¿eh? Vale, le han roto la resistencia. Pero no voy a poder tirarle el rugido como quiero. No pasa nada. Va mi rugido. Va mi rugido gigantesco ahí. Vale. Cargamos Ki. Cargamos Ki arriba. Vale, le han roto la resistencia otra vez. No sé cuánto voy a... Voy a hacer de daño, ¿eh? Vale, viene por mí. Lo sabía. Súpero el límite. Me doy una energía Z. Vale, le han dado con el rayador a muerto el emperador. No creo que esté ni top 3. Pues, sinceramente, hay gente que pega muchísimo, ¿eh? Aquí en el Xenoverse. No creo que esté ni top 3. Hay gente que pega mucho, mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Yo voy a intentar tirar, oye tú, mi rugidito. No marearme. Tirar mi rugidito gigantesco. Me he parado las cuchillas y no sé cómo, bro. Me ha reventado. Queda un minuto 21, gente. Aguantad, ¿eh? Qué ropa más guapa esa, ¿no? No. No. ¿Nos mata a todos, en serio? Quedando un minuto nos mata a todos. Aguanta, Sephiroth. Aguanta, Sephiroth. 40 segundos. ¿No tiene curas? Me aguanta a los 30 segundos, ¿eh? Me aguanta a los 30 segundos. 18. No nos cura, ¿eh? Es la primera vez que pasa esto. 10. Le ha dado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo ha aguantado y no sé ni cómo lo ha hecho, ¿eh? Lo ha aguantado y no sé ni cómo lo ha hecho. Es espectacular. Nos han pillado las cuchillas, me han intentado revivir, han vuelto a dar otra vez, hemos perdido el combate, pero no la batalla. Y hemos quedado primero en daño, ¿eh? Pues hemos quitado bastante daño. Bueno, hemos sacado una C, lógicamente. Nos han dado puntos del festival, que de puntos ya no queremos nada. Tenemos 100.000, lo tenemos todo. Del festival yo ya no quiero absolutamente nada. Es que lo tengo absolutamente todo. No nos han dado ninguna pantalla de carga. Pero bueno, gente, atentos a los vídeos del Dragon Ball Sparking Zero que estoy subiendo. Atentos a también, aparte del Sparking Zero, las noticias que van saliendo. Redes sociales como Instagram, me gustaría que me siguieseis, y Twitter. Y también, muy importante, el canal secundario donde subo noticias de videojuegos. Canal secundario oficial. Lo tenéis todo en la descripción. Podéis serviros. Y nada, pues esperaremos un nuevo DLC. Os iré enseñando estos eventos. Y poco a poco iremos subiendo vídeos, como siempre hemos hecho en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Recordad, el evento es desde el día 5 hasta el día 11. Tenéis un par de días para jugarlo, para conseguir medias TP, ilustraciones, lo que queráis, o para amenizar la espera de lo que es el Dragon Ball Sparking Zero. Queda un mes para que salga el Sparking Zero. Por lo menos la pre-reserva queda un mes. Ya entra en fase gold. Ya no se puede tocar nada del Sparking Zero, gente. Con lo cual, todos los personajes serán revelados. Y tenéis el traje de Zamasu en la tienda, ¿vale? Personalizado. Que lo podéis jugar sin ningún tipo de problema. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, Ayans, como siempre y hasta la próxima. Chao.